Hace tiempo ya que estás jugando a solo tentarme Y no sé qué hacer para contrarrestarte O dejar de luchar e irse viendo y dejarme llevar Yo no sé cuánto tiempo más podré aguantar Dime por qué te vas si a la vez vuelves en la madrugada Sabes bien que soy vulnerable a tus miradas Y al final qué quieres, dime qué más quieres Si aquí me tienes, quién te infles, qué eres Que al final no pasa nada, no pasa nada Una vez más Sin poderte besar Y si lo piensas bien, el tiempo pasa y se disuelve, nos deja atrás Dime cuánto más piensas gastar Sin decir más es mi momento de actuar Sabes qué va a pasar Hoy tiene que pasar lo que está escrito Y tú has dejado en el olvido Dime por qué te vas si a la vez vuelves en la madrugada Sabes bien que soy vulnerable a tus miradas Y al final qué quieres, dime qué más quieres Si aquí me tienes, quién te crees, qué eres Es que al final no pasa nada, no pasa nada Mientras yo sigo intentando Mientras tú sigues jugando Dime qué pretendes Después de esta noche no volverás a actuar así Y vendrás corriendo a mí Dime por qué te vas si a la vez vuelves en la madrugada Sabes bien que soy vulnerable a tus miradas Dime por qué te vas si a la vez vuelves en la madrugada Sabes bien que soy vulnerable a tus miradas A tus miradas Y al final qué quieres, dime qué más quieres Si aquí me tienes, quién te crees, qué eres Que al final no pasa nada, no pasa nada Una vez más Sin poderte besar Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más De las más De las más Estudios Unicanos